Día 743 de la cuarentena No pasa nada Día 744 de la cuarentena No pasa nada Día 745 de la cuarentena No, espera No, no, no pasa nada Otro día rutinario Esta cuarentena nos tiene muy despachados a todos Pero de repente Por la esquina Se asoma Una limusina Es un carro muy bonito ¿Para dónde irá? Te preguntas Cuando te percatas Se detiene Enfrente de tu casa Se baja un señor muy elegante Golpea tu puerta Y pregunta por ti El tatarataratarataratío Falleció Era un tataratío que no conocías Pero era muy, muy, muy pudiente Te ha dejado en el testamento Te heredó una tierra El señor elegante es su representante legal Te dice que por favor vayas con él Para que puedas ver tu posesión No puedes salir porque estás en cuarentena Así que mientras estás en tu casa Tus expectativas crecen cada día Te imaginas que vas a hacer con toda esa tierra que te dejaron Está muy bien ubicada según dice el señor Pasan los días y cuando por fin levantan la cuarentena Acompañas al señor a conocer tu nueva propiedad Es un lote muy bonito Está bien ubicado en Ciudad Salitre La zona es medio cachetuda Apenas la ves empiezas a hacer cuentas Le preguntas al señor cuánto puede valer El señor te mira con cara de sorpresa y te dice En el testamento hay unas cláusulas No puedes vender la tierra Ok, no hay problema, piensas tú Pero la puedo cambiar Ante lo cual el señor elegante dice que no Podré arrendarla, piensas tú Y el señor elegante, como leyendo tu mente Dice que tampoco se puede arrendar Ni se puede permutar Ni se puede construir Me enguezaron, piensas tú Para que se impie una tierra dentro de la ciudad Que no puedes vender, que no puedes cambiar Que no puedes arrendar, que no puedes permutar Que no puedes construir Cuánto vale una tierra Cuyo valor no puede ser traducido en dinero De inmediato quisieras estar en la edad media Allí por lo menos la tierra valía algo por sí misma Pero ante ese pensamiento Te aborda una inquietud ¿Cuánto vale el dinero en la edad media? Simplificando mucho la situación Alguien que se encontrara un cofre de dinero Estaría en tu misma situación Bien, ahora permítanme tomar ese ejemplo Y pasarlo al campo de los valores Ya sé, ya sé Tan solo es un ejemplo Un ejemplo muy simple que me sirve de forma didáctica Para ilustrar lo que quiero decir Y lo que quiero decir es ¿Cuánto vale un valor hoy en día? Tomemos uno cualquiera El valor ¿Vale igual el valor hoy en día que en la edad media? Tomemos otro ejemplo La salvación Si el Papa te dijera que fueras a una cruzada Y tu alma será perdonada ¿Irías? ¿Será que actuamos por norma social? Dentro de la axiología hay dos grandes corrientes Una dice que el valor no pierde su valor Pues el valor es intrínseco al mismo Y otra dice que el valor de los valores es relativo A la sociedad en la que nos encontramos Ahora medita un poco ¿Eres de los que actúa por norma social? ¿O de los que actúa siguiendo su propia regla? Recuerda lo que decía Nietzsche Mi fórmula para la grandeza en el ser humano Es amorfático Que uno no quiera que nada sea diferente Ni hacia adelante Ni hacia atrás Ni en toda la eternidad Lo que vendría siendo Que si vas a actuar de alguna forma Estés seguro Que siempre actuarías de esa forma Y no de otra Independientemente de la norma social Eso es un hombre grande para Nietzsche